Sin embargo, hay momentos en los que a uno la vida le parece absurda. Pero qué afán de poner adjetivos a la vida. Sí, hay momentos en que parece absurda la vida. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado de ella. Es como nos puede parecer absurdo yendo por una hermosa avenida, un callejón sin salida. Sí, porque es absurdo. Porque nos hemos metido en el callejón. Porque hemos abandonado la vereda por donde íbamos. Pero ¿cómo va a ser absurda la vida? Si es absurda la vida, es absurdo absolutamente todo lo que hay dentro de ella. Y entonces lo mejor es salir. ¿Cómo va a ser absurda la vida? Si en el otro huele a hate, oh shit. Dispara si me quieres joder. Con toda la mierda que hay por fuera esto es volver a nacer. Out modas. Autenticidad hasta en la soga. Esas crustos baratas de oferta en el Mercadona. No te veo ni con Zoom, mejor cambia de rola. Toda la fast food haciendo cola en el McDonald's. Voila, tienen mazo likes y cuantos en la sala. Si os identificáis mejor sacad las alas. Estáis haciendo strikes, no sé si veis la bola. No sé ni cuál o ni cuál a la, pero no cuela. Fuck them. Mira donde pongo al top ten. Aunque hay mazo asnos pa' pillar esta miel. Está bien. Si nunca nos quisimos torcer. ¿Qué nos vienes a decir si ya aprendimos a caer? Ay, que poquito me sacia. Debe ser la edad, lo bueno queda en la nostalgia. Ay, solo veo estrategia. Vengo a abriros los ojos, deberíais dar las gracias. Ay, que poquito me sacia. Pero piso el escenario y se desborda la sinergia. Ay, solo veo estrategias. Quítate la venda de los ojos, hermano, que te vas a quedar solo. Who's to blame? Who's to blame? Estamos enfocados, honey. Who's to blame? Who's to blame? Who's to blame? Que no se me ha olvidado, honey. Who's to blame? Who's to blame? Who's to blame? Llámame Prince, cae Parpel Rain. Who's to blame? Who's to blame? Yeah. Esto no es seriputa, estamos de vuelta.